Una de las principales desventajas de los bitmounts es la siguiente, observa voy a ejecutar un ls y observa como tenemos todos los datos expuestos en nuestro servidor, en nuestro equipo anfitrión esto es una grave falla de seguridad, listo, entonces lo que nosotros podemos hacer, voy a eliminar las carpetas bueno, de hecho voy a salirme de acá, ya le sudo rm-rf docker listo, listo, y de esta manera ya no tengo ningún archivo de la clase pasada, listo, entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar una nueva manera de persistir datos con docker, la cual no va a exponer los archivos como tal, y esa manera es volúmenes, que en esencia es una mejor estrategia para poder persistir los datos con docker, y es bastante utilizada dentro del mundo de la programación, listo entonces voy a ejecutar aquí docker volum ls, listo, y esto básicamente va a listar los volúmenes que tenemos en nuestro docker, y observa que tenemos varios, tú me dirás bueno y aquí por qué hay tantos y yo no he creado ninguno, y es que estos son los volúmenes necesarios que necesita docker para trabajar, cierto, entonces ahí los tienes, y así como docker ha creado automáticamente estos volúmenes nosotros podemos también tener o crear nuestros propios volúmenes, listo, entonces docker volume create, y voy a ponerle aquí db y en bajo mongo, por decirlo así y ahora voy a ejecutar nuevamente un docker ls y observen como acá tengo mi volumen creado, listo, así como yo puedo crear pues también puedo eliminar ¿cómo los elimino? docker volume rm y el nombre de mi volumen db mongo listo, entonces listo, y observen que ya no se encuentra entonces, ¿qué pasa? cada vez que nosotros queremos utilizar volúmenes, nosotros debemos crear un volumen y asignárselo a un contenedor, para que la información no quede guardada en una carpeta en el sistema de archivos, sino que quede guardada en algún lugar del equipo y que nosotros podamos acceder a la información únicamente a través del contenedor esto es sumamente útil para disminuir los riesgos de seguridad que nos deriva Bitmount así que con volúmenes, nosotros, es la forma estándar que yo te recomiendo utilizar al momento de persistir datos entonces, simplemente es así, vamos a crear un nuevo volumen ¿cierto? docker volume que se llame que se llame db y en bajo mongo listo, ahí quedó y ahora simplemente ejecutamos docker run ¿cierto? guión d guión name que le vamos a poner db guión bajo mongo también a la base de datos y ahora sí viene lo de esta clase, que es mount ¿listo? con mount nosotros lo que hacemos es decirle a docker que vamos a persistir la información con volúmenes no con bitmount, sino que con volúmenes entonces, este mount recibe como parámetro el source el src y el src viene siendo la base, el volumen que creamos con nuestro docker entonces viene siendo db y en bajo mongo que lo creamos arriba coma y el destino dst que básicamente viene siendo la ruta en mi contenedor la cual almacena los datos que viene siendo data slash db que eso ya se los expliqué en la clase de bitmount ¿listo? y ahora la imagen que viene siendo dbmongo y observen, ya, eso es todo ya quedó simplemente ahora cada vez que nosotros persistamos o modifiquemos nuestro contenedor va a guardar automáticamente la información lo podemos hacer muy fácilmente y muy rápidamente vamos a hacerlo nuevamente a ver con docker exec y un it dbmongo y vamos a entrar a bash ¿listo? vamos a verificar vamos a entrar a mongo ¿cierto? y una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer es use df bastidas ¿listo? y una vez acá db.user punto insert y aquí ponemos nuevamente un json que diga nombre no, pongamos el apellido apellido para que no nos confundamos con la clase pasada y pongámosle bastidas listo y ahora db.users punto find y observen ahí quedó salgo de base de datos salgo del contenedor y ahora voy a darle un docker ps y voy a eliminar ese contenedor ¿listo? recuerden que si no tuviéramos el volumen la información que está en el contenedor se eliminaría pero como este contenedor está con un volumen asociado entonces no habría ningún problema ¿listo? entonces voy a darle rm-r-f dbmongo docker esperate un minutico docker rm-f dbmongo listo ahora ahora ya lo hemos eliminado pero nuestro volumen nuestro volumen sigue existiendo ¿listo? docker volume ls y aquí está y aquí está es aquí en donde está toda la información de mi contenedor el cual acabo de eliminar esto quiere decir que si yo cargo un nuevo contenedor con este volumen ¿cierto? él debería de cargar la información que está en este volumen ¿listo? entonces voy a cargarla nuevamente voy a ejecutar aquí listo mongo y voy a darle use de febastidas y aquí nuevamente voy a darle db.users.find y observen ahí quedó porque en este caso ya no está guardando ya no está guardando la información dentro de una carpeta sino que lo está guardando dentro de los volúmenes entonces esta es la manera que yo te recomiendo utilizar para empezar a persistir los datos con docker utilizando volúmenes algo bastante importante que debes de tener en cuenta aquí es que tú de hecho puedes hasta inspeccionar lo que es la la información de tu contenedor ¿no? docker ps-a para ver y se llama db.mongo listo entonces docker inspect en serio un minutico docker inspect db.mongo listo y aquí debería darnos todo lo con toda la información de nuestro de nuestro contenedor observen que acá el mount dice que hay un volumen ¿cierto? y que la barra de este y no es esta o sea que el contenedor la carpeta que estás poniendo al volumen es de b.mongo y observen que ya hay un volumen montado ¿listo? así que ese inspeccionar nos sirve bastante para ver el estado de nuestro contenedor incluso si hay algún volumen montado si está expuesta la ruta del puerto todo todo lo podemos ver ¿listo? ahora otra cosa bastante importante docker volumen ls es que si yo quiero seguir persistiendo la información de mi contenedor no debo eliminar el volumen cuando yo elimine este volumen también se va a ir toda la información de mi contenedor ¿listo? es bastante importante que lo tengas en cuenta el volumen es independiente del contenedor así que si tú eliminas el contenedor no tiene por qué eliminarse el volumen pero si eliminas el volumen ya no tienes datos para cargar en el contenedor ¿listo? espero que te haya quedado claro que hayas aprendido mucho sígueme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!